¿Aquí afuera? Sí. Sí, ya que tal. Ahí viene Regi también. Sí, digo por mayo. Mayo, fallo. ¿Ya? ¿Están dos poquitas? Gracias. ¿Lina se lo acujo? Lina se lo acujo, sí. ¿Es la escuela para todos? ¿También pueden venir abuelas, no? Sí, sí. ¿Es el padre? Sí. ¿Tiene un mes con esto? Un mes. ¿Es tu nieto, no? Sí. Ellas dos se conocen también del taller prenatal. Las cosas han dado los en la clínica cada mujer. Entonces se conocen ahí y se vuelven a encontrar. Nos encontramos con la piuferia, el otro en la biocena, porque nos intercambiemos cosas. Hay cuantas cosas. ¿No, a mí? No, seRonvan. Sí. Sí. Gracias. 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 La presencia de Jorge, porque hemos llamado a todos para hacer esta reunión y van a estar participando como las ven ahí a Marielita, Mariela, Karina, porque estamos justo en una fase después de 13 años de estar haciendo este taller de la manera como poco a poco ha sido creciendo Pacari y así como con cada generación, con cada promoción hemos estado siempre formando como un grupito y así haciendo esto de la escuela de padres o taller como tal diferentes nombres que le damos a esta forma de reunirnos y estamos en una fase donde queremos formalizarlo un poco más en el sentido de que va a haber varios horarios para que se pueda elegir un poco mejor mamás que trabajan hay mamás que quieren venir con sus parejas y las parejas trabajan porque si es una escuela de padres en ese sentido de que lo estamos haciendo como un acompañamiento por parte de es algo que surgió así desde los principios cuando hace 13 años entonces esto de ser mamá o de ser papá aparentemente sabemos cómo hacerlo porque nos han criado una mamá o un papá hemos tenido buena escuela y aquí estamos como que tan mal no lo han hecho está bien su la mamá además la mamá ya que tenemos aquí una representanta una abuelita claro se crió hace 20 o 30 años pero pues hace 20 o 30 años era otro tiempo entonces como me guisos no es cierto hasta tener dos así nacidos el mismo día descubre las grandes diferencias las necesidades tan tan diferentes de un hijo a otro hijo bien entonces hoy así ya que después de un tiempo así después de varios partos este es el último bebé bueno hola soy Augusto soy papá por primera vez estoy muy contento para mí ha sido una experiencia la mejor experiencia de mi vida creo y hay mucho Valeria hace 15 días que soy mamá y sí hay un antes y un después antes a mí me pasaba cuando venía acá al curso también admiraba todas las madres que habían fallido por parto natural porque es otra historia y y ahora me pasó a mí y no sé ahora te admiras a ti tienes derecho hola 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 yo soy María Luisa soy soy Dula también terapeuta alternativa y hola soy María de los Ángeles este yo también soy Dula Campacay también tuve a mi hija naturalmente hace 12 años y este también trabajo con terapias naturales con esencias florales y cránes acá y bienvenidos es una alegría enorme ver así todos estos niños felices yo soy Violeta él es Iyay bueno su maquillaje y él es mi segundo hijo el primero es May que está atrás no sé por cesárea y bueno no sé por parto en casa una experiencia bien chévere muy feliz ya lo he logrado y ya pues estamos regresando a partir de la vida de la vida bueno bueno yo vine a la misma que se llama María hace 21 días porque y salió en la ciudad que abrió en la piscina fue una experiencia intensa pero la más feliz con Ángela que es Cassandra la bruja de todo este es el periódico emocional muy feliz y contenta verdad y la verdad realmente es diferente de una vida antes se sale y se sale muy despiertos se está todo el día y son como es otro niño y se ríe es un poco quiero seguir la experiencia un poco contenta de que tal con mi y su familia porque su madre no se les le va a dar las promesas y para ir no se va a sacar pero no se va a pasar a cambiar y ya como creas raro para que me hiciera hacer las cosas conmigo yo soy Gabriela también soy profesora y ella se llama Parna tiene cuatro meses su nombre significa flerro peloto y bueno entonces lo voy a decir acá y a mí no pero también un parto muy difícil y bueno empujar a darle una idea para estar más saludos 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo estás? 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 ¿Cómo estás?